En el marco del que sería su cumpleaños número 29 y a 13 años de la desaparición de Cosme Alarcón Valderas, su madre, Marcela Valderas, interpuso una demanda por responsabilidad patrimonial en contra de la Fiscalía General del Estado. En las inmediaciones de la dependencia estatal, la demandante recordó que la primera vez que Cosme Alarcón Valderas desapareció fue el 5 de mayo de 2011. Desde ese día, el entonces joven de 17 años no regresó a casa. Posteriormente, dos años después, Valderas descubrió que el cuerpo de su hijo siempre estuvo en Torreón. Sin embargo, la autoridad ya no contaba con el paradero de la osamenta. Indicó que el último registro del paradero de los restos de su hijo datan del 10 de mayo de 2011, cuando presuntamente fueron trasladados al panteón número 2 en Torreón, Coahuila. Sin embargo, ninguna exhumación ha dado resultados favorables que le ayuden a encontrar a su hijo. A la fecha, la madre de Cosme continúa con la búsqueda de su hijo, que este 15 de octubre estaría celebrando su cumpleaños. Para Telezócalo, Teresa Quirós.